Sean bienvenidos al resumen de Dow FC contra Team BALANZA Acá estoy con Dow FC ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, acá estamos con BALANZA a punto de jugar el partido Y acá estamos con toda la gente que hay Mirá lo preparado que está el Audi Saludos a tu vieja, la Audi Arranca el partido entonces Y la tiene Dow FC que toca con Walter Mucho futsal va a hacer esto, va a dar mucho pase El Team BALANZA que sale jugando con el número 10 Lo encara la Audi, muy bien, engancha para adentro Siempre engancha para adentro, ojo, ojo Toca muy bien con el arquero Todo esto sigue 0 a 0 Primeros minutos el arquero que sigue buscando nuevamente Lo encuentra muy bien Y es gol, gol, gol del BALANZA El primero del partido Y es para el BALANZA Muy bien Walter, el arquero Pelota le queda nuevamente al BALANZA Que toca con el arquero, limpia la jugada Y arranca de 0 con el 10, con BALANZA Ahí va, la pisa Lo busca Ben Jaé, lo busca, lo busca Lo quiere dejar pintado Pero lo marca bien el 33, no lo deja jugar Y bien, bien BALANZA, eh Cómo juega BALANZA Va el arquero nuevamente Queda nuevamente solamente acá el par izquierda Y qué bien, qué define No la puede agarrar Walter Es gol nuevamente del BALANZA 2 a 0 que se pone Con una linda ventaja por ahora Sale el AUTI Que levanta los brazos Ingresa El zurdo con la número 10 Este juega bien, eh Walter Que entra en juego también El arquero La pone en el aire Le da OVENCA DE BOLEA Sin embargo Sabe, sabe el BALANZA Que tiene con qué Y mirá Tocan incluso de taco Para el arquero Son todas opciones de pase Nuevamente acá Qué bien juega Este es gol Gol nuevamente Del Team BALANZA Que se pone 3 a 0 Para el arco Pero está el arquero Está muy firme también Y ahí recupera Fer Toca para Santi Y gol 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 Del DOFC De Santi ¿De quién más? Del número 10 Santi Calero Que descuenta Sale jugando el BALANZA Está tranquilo Sigue tocando la pelota Pero la presión surge Efecto Está el zurdo Ahora muy bien Gol Gol El zurdo El partido Que se pone 3 a 2 Buena presión De Benja Calero Al arquero Del BALANZA Y BALANZA Va BALANZA Muy bien Y mirá Qué fácil Que la hace Qué fácil Que la hace BALANZA Nuevamente Es 4 a 2 Fer Para Walter Walter Que va a buscar el arco Sí Golazo Golazo De Walter Que busca Mirá como la pista Buscó el caño Y lo puede empatar En esta Qué lindo zurdo Qué lindo zurdo Gol 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 Qué golazo Y ahora sí Hay cambio Hay cambio Sale Benja Y entra Nahue Entra el Neymar Del tercer cordón Del conurbano 4 a 4 La cosa acá En el Florida Club Recupera Fer No Y ahora Nahue Y ahora Fer Y ahora sí Y es gol Es gol Es gol Del 2 FC Que da vuelta El partido Y recupera otra vez Fer El motorcito Gol 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 Grita lo amigo Gol Lo grita acá el público También Tremenda salvada de Walter Toca la pelota El balanza Distribuye para un lado Engancha muy bien Walter El arquero Y con el defensa Del arquero al defensa Del 2 Y recupera ahora sí El balanza que quiere definir Nuevamente Walter Hermoso lugar Hermosa cancha Y se vino el gol Sí Nuevamente Gol Del 2 UFC Que da vuelta Al partido Y estira la ventaja 3 Final Del primer tiempo De los primeros 25 minutos Y arranca El segundo tiempo El balanza Que tiene la pelota Y que va a ir En busca del descuento Que va a tocar Nuevamente con el arquero Y nuevamente Con el defensor Busca el arco Y es gol ¡Qué golazo! La pone ahí Un costadito del palo Descuenta el balanza El arquero con el defensor Deja la patita Venja Toda la falta Y salió jugando Desde abajo el balanza Va con el arquero El arquero con El volante por izquierda Y el 9 ¡Eh! Y no te puedo creer Que es gol ¡Es gol! El balanza Que hace otro rápidamente El circuito de juego Del balanza Que está nuevamente Con su arquero Y el puntinazo Y gol Empata el partido Rápidamente el balanza 7 a 7 No van ni 5 minutos Del segundo tiempo Van 2 minutos 40 Recién Nuevamente el arquero El arquero distribuye Por izquierda Y le queda a este Que es picantísimo Y es gol Es gol Del balanza Que se pone en ventaja 8 a 7 Sale Lauti Gracias al público ¿Quién salió? Lauti Salió Lauti Pero Tiene cambios El Dow Tiene pulmones De reserva De caño Pasó Qué buena Que era Muy bien Walter Juega rápido El Dow La pelota Que le queda Al zurdo ¡Oh! Pegaba en el palo Y se iba El más picante El número 10 Del Dow Por ahora Y la conocida Ya sale jugando De memoria A ver si la puede meter Ahora ¡Gol! ¡Gol! De Santi El partido Que está empatado Nuevamente 8 iguales Lo busca Benja No, sigue el zurdo Lo corta muy bien Quiere, pide, falta Pero no Y mirá La que hace Jugador Del balanza Hermoso Gol El zurdo Que se sigue quejando Pero fue gol Fue gol Fue gol Del balanza El partido Que se pone 9 a 8 A favor Del equipo visitante No quiere perder Recupera el zurdo ¡Oh! Con la cara La sacaba El arquero Del balanza Le queda ahora Santi ¡No! Se va cerquita Muy cerquita Y salen jugando Siempre bien Desde abajo Pero recupera Ahora Santi Que era pisa La lleva para un lado Pura potencia Pura magia El zurdo Pégale zurdo Pégale ¡Oh! Era buenísima Pegó en el palo Y salió Disparada Juega el balanza Hay rotación Del equipo Ahora Se vino Balanza para abajo El número 10 Y a pelota Que le queda el zurdo ¡Ojo el zurdo! ¡Oh! Y era buena Ahí está el zurdo El zurdo para Santi Dicen que se fue De la pelota Y mirá donde está Walter Mirá donde está el arquero Se quería apurar El balanza Pero no Roban Y ojo Fer Y ojo el zurdo Y ojo el zurdo ¡Oh! 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 Del zurdo Es gol Para el zurdo Empata el partido 9 a 9 15 minutos Del segundo tiempo Quedan 10 Minutos de partido Hay cambio Sale Benja Ingresa Nahue Con la número 8 Quedan 10 minutos De partido Un poco menos Era bueno Lo buscaban a Santi Por arriba Entró Nahue Entró el número 8 Que es picante ¡Oh! Pegan un palo Pegan el arquero Y se termina metiendo El partido Lo da vuelta El Dow Se pone 10 A 9 Y el balanza Que no baja los brazos Pide falta Dice que no Nahue La toca para Fer Va nuevamente para Nahue ¡Oh! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Gol! Del Dow FC 11 a 9 Ventaja de 2 Los reta a todos Santi Ese dale 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 Un equipo resiliente Un equipo que no se resigna Un equipo que va a buscar Que sabe presionar Que las corre todas Y que pega también Cuando tiene que pegar Mirá Amarilla Para Walter Amonestado El primero del partido El único hasta ahora Del balanza Y la pelota Que es del Dow Toca rápidamente Para el zurdo Y mirá como le terminan Haciendo falta Feo golpe Del zurdo El árbitro Que lo busca Al 10 Del equipo visitante Al descuento Y al empate ¿Por qué no? 11 a 9 Dijimos Corta muy bien Nahue Y se va Y va Nahue Va Neymar De la salada No Si la encuentra ahora El zurdo ¡Va! ¡Gol! Gritalo Gritalo ¡Gol! Gol del zurdo 12 a 9 Se pone el Dow UFC Para empatar el encuentro El balanza que va Muy bien Walter Lo que era el remate Del arquero No hay nadie en el arco Y va a salir jugando Walter Con Santi Santi Que lo saca a pasear A balanza Pero que la pierde Con la doble marca Recupera Y ahora ¡Ay! Que bien que definió Es gol Del balanza Que descuenta El partido Que se pone 12 a 10 Apura el Dow No se apura Fer La pelota ¡Ay! Para el 8 Para Nahue Que mete un puntinazo Le queda el zurdo El zurdo Quiere encarar Fer Cobran falta Cobran falta Atención Y el balanza Que no se rinde Remate al arco Piden falta Piden falta Piden falta Hubo un corte feo Y la va a cobrar Y a monestar Va a ser amarilla Hay un poquito Se picó un poquito Minutos finales Un clima Increíble Acá en el Florida Club Es victoria Por ahora Del doble Era buenísima Y Walter Nuevamente El zurdo Que las pelió todas Es una de las figuras Del partido Sin duda Minutos finales Se come Un manotazo Nahue Y es final Final del partido Victoria Del do UFC Hay Invasión De cancha Victoria 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 12 a 10 Del do UFC Ante el balanza Increíble Partido Una vez más Mi nombre es Peto Colombo Un gustazo Haberlo dividido Acá Relatando Nuevamente Un encuentro Del do UFC Que lleva La victoria Acá En el Florida Club Ante el balanza Toda el Y Un Un Un